Asi es basicamente Van de mar para la lluvia en su zona de... Están magnificando El rótulo que para la derecha es su zona del centro Seguimos perfecto No llevaría la propista para todos Pero asi es basicamente Van de mar para la lluvia Y a la derecha le daremos para El centro del Sonsonate Este seria el parque central de Sonsonate Bajo la lluvia Aca a la izquierda tenemos la catedral de Sonsonate Ya tenemos en un parque central de Sonsonate Y a la derecha Tenemos en un parque central de Sonsonate Como esta el parque central de Sonsonate Vamos a hacer una vuelta por el censo de pan. Seguimos en la lluvia. Son relámpagos, rayos, centenas de los dioses. Seguimos por toda la calle que nos va a dar a las colombianzas en la pan. Como dijo él, nos quedamos por la calle que nos va a dar a las colombianzas en la pan. Tras en los dioses que nos va a dar a las colombianzas en la pan. Tres de las colombianzas en la pan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, justo como es, tomando el agua. ¡Mucha agua! Un poquito, ya no tengo mucha agua anterior. Y así es... un anelar en la lluvia... es al sonante.